Percos, así calificó al presidente Otto Pérez Molina a los estudiantes que mantienen tomadas las escuelas normales de la capital. Según él, en esta semana el problema debe ser resuelto. Sí, mire, yo creo que esto es una posición que ya está rayando en terquedad. La del grupo de estudiantes, que vuelvo a insistir, es un grupo minoritario. Así calificó el presidente la resistencia que mantienen los estudiantes de magisterio. Pérez confía en que en esta semana se dé punto y final el conflicto generado por la modificación del pensum a la carrera de magisterio. Luego de un mes, se le ha ido de las manos al gobierno con el paro de clases y la toma de edificios educativos. Yo voy a esperar que cumplan para mañana, a ver qué decisión está tomando el Ministerio de Educación. Y cualquier decisión que tome la Comisión de Diálogo y el Ministerio de Educación está siendo respaldada totalmente por mi persona. Si después de agotado el proceso y la instancia del diálogo que fuimos, el gobierno estuvo abierto para dar esa instancia y si no se logran acuerdos, bueno, tenemos que proceder de alguna otra manera. El mandatario dijo que si los estudiantes desalojaban de buena fe, no se tomaran represalias contra ellos, solo deberán cumplir con la reposición de las clases. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez.